Muy buenos días. La fecha de hoy no impide, eso sí, que las negociaciones continúen hasta el 17 de noviembre, cuando tendrán que estar cerradas todas las candidaturas. La estrategia pasaría por presentar una marca en la que terminarían agrupándose varios partidos. Una pre-campaña electoral condicionada por el encarcelamiento de buena parte del gobierno catalán cesado y con Puigdemont en Bruselas, donde hoy podría reaparecer. Es martes 7 de noviembre y en el tiempo hemos amanecido con... Xavier Trías asegura que no sabe nada de una empresa familiar en el extranjero. El exalcalde de Barcelona es el primer político español que aparece en los llamados Papeles del Paraíso. Una investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas, entre los que está la Sexta. En los deportes, la Selección Española se concentra hoy en la Roza, sumergida en una polémica. Irene, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, pues todo es por la nueva equipación de nuestra Sexta de hoy. Hoy no impide, eso sí, que las negociaciones continúen hasta el próximo 17 de noviembre, cuando tendrán que estar ahí y así cerradas todas las candidaturas. La estrategia prevista para este martes pasaría por presentar una marca en la que terminarían agrupándose varios partidos. Estamos en una pre-campaña electoral condicionada por el encarcelamiento de buena parte del gobierno catalán cesado y con Puigdemont en Bruselas, donde hoy podría reaparecer. Es martes 7 de noviembre y en el tiempo, hoy hemos... Son las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias y repasamos a esta hora los principales titulares de la prensa del día. Comenzamos por impulsa la declaración unilateral de independencia. El mundo destaca al espacionalismo. La crisis catalana está en la portada hoy de la prensa de esta comunidad. Nos vamos, nos dejamos ya con un café con Susana, hoy como invitado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura. Nosotros volvemos mañana con toda la actualidad del día a partir de las 6 y cuarto. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten del día. Hasta mañana. Adiós.